Señoras y señores Sé que el baile te acorota y te pones salamero Te encanta bailar con otra y echarle el ojo a lo ajeno Se me suben los colores si te pones majadero Hay negro, echa pa' acá Cuando quieras todo Que yo quiero bailar Que eres de un galón Si no quieres venir Que salgo a buscar O me pongo a gozar Y a ver quién vota más Guanchuana, du mi negro ¿Qué quiere hacer? Guanchuana, du mi negro ¿Qué quiere hacer? No lo puedes bailar Yo tiro mi pasillo como él Y los negros se miran al revés I see you lose my way, I know you well Si te pones celoso yo también Así que echa pa' acá Así que echa pa' acá Cuando quieras todo Bailando en el compás Este es un galón Si te quieres venir Te saco a bailar O me pongo a gozar O me pongo a gozar O me pongo a gozar Y a ver quién vota más Guanchuana, du mi negro ¿Qué tú quieres hacer? Guanchuana, du mi negro ¿Qué tú quieres hacer? Oye, mira en el olivo Guanchuana, du mi negro ¿Qué tú quieres hacer? Y yo bailo mejor que las negras del barrio Guanchuana, du mi negro ¿Qué tú quieres hacer? Mi jugador está bueno pa' bailar Con tu amor, tu ve No lo pueden bailar Contigo, contigo, contigo ¿Qué tú quieres hacer? Guanchuana, du mi palco, galú Contigo, contigo Guanchuana, du mi palco, galú Oye, mi morato No te ve las cosas que te estoy mirando Contigo, contigo ¿Qué tú quieres hacer, amigo? Contigo, contigo, contigo Oye, mi morato No te ve las cosas que te estoy mirando ¿Qué tú quieres hacer, amigo? No me voy, no me voy, no me voy Guanchuana, du mi palco, galú 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 Gracias.